Hola mis chinguiritos Ya se acabó el perfume que me regalaste Así que voy a salir a botar ¿Cómo haces? Así botas tu perfume, amor ¿Cuándo se te acaba? Sí ¿Qué más? Es una cábala Ay, mi marciano favorito Hola hermosuras Hoy es sábado, último día del mes de febrero Aquí está mi gordito, bello, hermoso Lindo, precioso, sonriente No sabemos a dónde vamos a ir a almorzar Siempre saca sus lenguas Y cuando le prenda la cámara no habla nada Se queda callado Voy a tomar pastillas ¿Qué, mi amor? ¿Qué vas a tomar? ¿Tus pastillas? ¿Por qué? Papito ¿Por qué me has tirado una estocada? Una estocada de las bravas ¿Eh? Sí Bueno, y no sabemos dónde vamos a ir a almorzar ¿Al mero loco? ¿Al mero loco? ¿Ceviches? Al mero loco, pena, molina No sé ¿Tú no me quieres llevar a ningún sitio? Al mero loco, pena, que te tomes fotos Ahora se le dio por tomar agua como loco Qué raro Aquí estoy subiendo el próximo vlog Hoy día mismo lo hice Hoy lo grabé Hoy lo hice Y hoy lo estoy subiendo Solamente faltan 7 minutos Amor, y en 7 minutos nos vamos Perfecto Pues saluda Cuenta el chiste Y no sé qué más que tenías que contar ¿Qué chiste? El chiste del canario No hay Ya conté el chiste del camarón No lo llegaste a contar Sí, lo conté Inclusive te dijeron Que no habías contado el chiste Sí No hay en ningún video de nuevo el chiste El camarón Que un camaróncito le dice al otro ¿Por qué estás triste camaróncito? Lo que pasa es que mi mamá Le han invitado a un coctel de camarones Y hasta ahora no vienen Mi pede Otro chiste mi amor Otro, otro La otra vez me contaste el otro del huevo Del pollito Un huevito le dice a otro huevito Cuando sea grande Voy a hacer un gran huevón Ay, mi loco Eso es porque son las cuatro y media de la tarde Y creo que ya tiene ganas de comer Ay, sí, claro 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 que sí Mi seji sensuado ¡Suscríbete! ¡Cajajo! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Acostumbrado no. Ella come postre. Acostumbrado no, porque a mi le gustan los postres. Esa es de mi. ¿El bucorante tienes? A mi debe ser cuatro. No hay. Amor, aquí hay un buen deporte. Yo siempre voy al Baltazar de San Isidro. Pero para comer ensalada nomás. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.